A nivel de Estados es un millón doscientas mil familias afiliadas al Seguro Popular. Ahorita aquí en el evento que hacemos del municipio tenemos alrededor de entre 30 y 40 personas que asisten a registrarse en cada audiencia. Así es. Nosotros somos el número cuatro a nivel nacional en la cobertura nacional de Seguro Popular. De un millón doscientas mil al día último de julio. ¿Cuál es el registro de qué año? Desde 2005 a la fecha que entró el Seguro Popular. Es bien fácil, son tres documentos, es acta de nacimiento del titular y todos los integrantes, comprobante de domicilio y la credencial de elector o licencia o pasaporte, algo que sea oficial. ¿Qué enfermedades cubren? Son doscientas setenta y cinco enfermedades. De hecho, cuando se afilen se les da un librito que son los derechos y obligaciones, que lo leen y ahí vienen todas las enfermedades que cubre el Seguro Popular, tanto enfermedades como medicamento. Pues la verdad, no, de hecho es seguir teniendo a la gente de bajos recursos, que no tenga ningún servicio médico, para brindarles un servicio médico. ¡Gracias!